Saludos amigas y amigos bienvenidos bienvenidas a noticias al punto en vivo a través de luna tv canal 53 gracias por acompañarnos en este recorrido informativo a través de este canal y que cada día estamos aquí con el compromiso de llevarles y contarles lo que sucede en la república dominicana y más allá de nuestras fronteras yo soy Javier Taveras esto es noticias al punto este miércoles 29 del mes finalizando este mes sumamente caluroso aunque obviamente nos espera más temperaturas altas aunque según la oficina nacional de metrología habrían para este jueves una en algunos puntos principalmente en la parte noreste de la república dominicana en el sureste de igual manera estarían afectados por algunos chubascos debido a que en esa zona habrían unas precipitaciones acumularían algunas nubes sin embargo para la parte norte noroeste de nuestro país hasta el momento no se prevé que hayan lluvias aunque si más adelante podría para el fin de semana podrían caer algunos chubascos aislados en diferentes puntos de la república dominicana en el día de hoy hubo ocho vascos en el centro de la ciudad de Santiago aunque las temperaturas se mantuvieron bastante altas nos esperan temperaturas que podrían exceder los récords que hemos tenido a través del tiempo de hecho ya en algunos puntos del norte del planeta las temperaturas han estado subiendo hasta 35 grados centígrados estamos hablando ya acerca del ártico y esto son temperaturas récords que ponen o deberían poner a pensar a los líderes mundiales pues el calentamiento global lo que estamos afectando la atmósfera tanto la polución obviamente el co2 y el poco trabajo que hacemos a favor del medio ambiente debería ponernos a pensar como como nación cada estado cada presidente cada líder mundial debería hacer algo porque estamos bastante feos bien inmediatamente vamos con las informaciones los abogados del ex procurador janaline rodríguez han calificado la auditoría que hiciera la cámara de cuentas de la república dominicana donde afirman que hubo unas irregularidades millonarias en el plan de humanización de los centros penitenciarios de la república dominicana bajo la gestión de janaline rodríguez pues los abogados aseguran que esto es una chapucería este informe de la cámara de cuentas vamos a escuchar adelante sanitario vulnerabilidad hidrología qué ocho cuartos tiene que ver ya en el ámbito un tema de sol y de hidrología ya en el ámbito de la misma dirección vicios ocultos en la construcción de la obra pero precisamente al margen de que no es ingeniero usted no, incluso eso no es punible eso no encuentra reproche penal y por eso que va a poner la janaline validez estos tres siervos como no podía esperar el ministerio público a que tuviera la delicadeza de incluir aquí por lo menos que en cuanto, como lo verán ustedes oportunamente que en cuanto al tema tal, al tema tal y al tema tal el señor Janaline dice o contradice tal cosa lo cual es cierto o lo cual es falso ni eso se quiere decir una omisión, un silencio inexplicable para este tipo de cosas entonces para qué sirvió la apuesta no en hora sino la apuesta en condiciones, en auto para que nosotros eleváramos el escrito que está organizado en la ley la ley organiza esto por la ley dice que usted tiene que referirse a lo que estamos diciendo aquí solamente dice vistos esquentos diversos nada por el estilo bien naturalmente que viendo que esto proviene de Janel Andrés Ramírez rabioso militante del PRM Tomasina Tolentino de Maquise la cual parece que se olvidó que los ocho años que estuvo pegada de la teta de la vaca danesa de los cuatro, de los ocho años de Danilo Medina y que estuvo en hacienda ella nunca vio ningún tipo de irregularidades como era ella la táfica Estamos escuchando a Carlos Balcácer un abogado ya de renombre de la República Dominicana que pertenece a la bancada que defiende a el ex procurador de la República Janeline Rodríguez quien está cumpliendo una medida de coerción en prisión por acusación de un caso que tiene que ver con esto mismo con el plan de humanización y los centros penitenciarios de la República Dominicana específicamente con irregularidades que habrían sido halladas por la Procuraduría General porque hay que dividirla la Procuraduría de Janeline y la Procuraduría de Miriam entonces en esta Procuraduría General de la República lamentablemente porque debería ser una institución pero en esta Procuraduría se encontraron algunas irregularidades y está detenido por este caso llamado Medusa y otras personas más aunque Balcácer obviamente está haciendo su trabajo de abogado de defensa de Janeline Rodríguez entonces esperamos que la Procuraduría entonces pueda responder a esto o ya sea por el medio que desee en el tribunal o directamente para poder mantener la legalidad y que se haga justicia con este caso aunque a muchas personas les ha sorprendido que Janeline está detenido por irregularidades en la construcción del centro penitenciario Las Parras o conocido como la Nueva Victoria sin embargo la empresa que construyó este centro penitenciario no ha sido llamada no ha sido investigada que es una empresa relacionada al ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla el cual ha hablado en algunas entrevistas pero nunca se ha presentado una acusación directa nunca se ha hecho un procedimiento nunca se ha hecho una investigación y tampoco se ha emitido un informe concreto de qué fue lo que construyó la empresa cómo recibió la licitación cuánto se gastó cuánto sería bueno nosotros hemos hecho el llamado anteriormente al ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla que obviamente su familia tiene una empresa de constructores sabemos que desde hace mucho tiempo se ha involucrado en este aspecto entendemos que para poder mantener la tranquilidad la objetividad en un estado dominicano de derecho en un estado de derecho pues debería presentar a la República Dominicana todos los documentos que demuestren que no hubo irregularidades por parte de ellos como constructora la constructora de Lisandro Macarrulla hemos hecho este llamado la ciudadanía ha estado esperando sin embargo no ha tenido respuesta congruente concreta pues no sé si la hay pero el hecho de que no se haya expresado totalmente con números es decir un ministro de la presidencia es un empleado público hay un ex procurador preso cumpliendo medidas de coerción no condenado pero está preso está tras las rejas acusado de estas irregularidades en un centro penitenciario que usted o su familia construyó como ministro de la presidencia o más bien es ministro de la presidencia actual en aquel momento obviamente no tenía ningún cargo pero como ministro actual de la presidencia hace tiempo que debió declararse a la república dominicana sin tapujos exactamente lo que desde su empresa pasó hay un ex procurador tras las rejas por supuestas irregularidades que el gobierno suyo al que usted pertenece como ministro o más bien la procuraduría que el gobierno suyo la procuraduría que el jefe suyo designó hizo un sometimiento a ese ex procurador porque todavía hasta este momento no el ministro de la presidencia alisandro no ha aclarado con números no es teoría no puede ser con palabras con números miren la familia mía que es la empresa tal construyó recibió la licitación miren aquí como participamos en el concurso en la construcción se gastaron tanto nosotros invertimos tanto hicimos este pago de esta manera la la el gobierno en aquel momento la procuraduría nos pagó a través del cheque tal miren la copia nos pagó tanto miren ahí debería hace tiempo que lisandro macarrulla debió hacer las aclaraciones el ex procurador de la república está preso no puede ser esto tan sencillo como ir a una entrevista y decir mira es la última vez que voy a hablar de esto no que no he sido llamado bueno pero usted es ministro actual de la presidencia lisandro macarrulla debe explicarle al pueblo que fue lo que pasó como obtuvo y así todos estar claros tranquilos esas son piezas que mal manejadas pasan a darle la oportunidad a otro bando y se está manejando muy mal el gobierno actual en este caso de el centro penitenciario de las parras y el ministro de la presidencia lisandro macarrulla la construcción de ese centro se está manejando mal lisandro macarrulla debió en algún momento decir mira voy a poner a disposición del presidente mi cargo y esa teoría que siempre se dice voy a poner a disposición mi cargo para que se me investigue porque no lo hizo aunque la ex ministra de la juventud kings berlita veras puso a disposición el cargo para que se investigue fue sustituida y nunca se investigó nunca se ha investigado kings berlita veras ex ministra de la juventud la primera colocada por el presidente luis abinader pero tampoco rosalba que fue la que sustituyó a kings berlí donde también hubo un escándalo en el ministerio de la juventud rosalba tampoco ha sido investigada esa fue destituida entonces hay un desequilibrio la república dominicana estuvo muy contenta con el hecho de poder lograr salir de un partido que gobernó por 16 años consecutivos más 4 en otro momento 20 años y que había mostrado a personas que entraron como decía una frase por ahí entraron con chancletas y salieron en yipetas y nadie explicó nada y el pueblo se cansó de eso y muy contentos sacó con mucha furia sacó a ese partido creyendo y teniendo la esperanza de que haya justicia en este tipo de casos pero está otro que lo he mencionado y tengo que seguir mencionándolo es el caso del Instituto Postal Dominicano en Postón también acusaciones un exdirector un director destituido y tampoco se ha hecho nada el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navie también otro escándalo de corrupción otras irregularidades otras acusaciones otra destitución y todavía nada en el caso del senador Victoria Jeb María Trinidad Sánchez en este caso es un poco diferente porque no es empleado del gobierno si un senador pero es del partido de gobierno y se acusó una periodista Alicia Ortega mostró que sus empresas y las que se relacionaban estaban supliendo al Estado Dominicano al gobierno él siendo senador cuando esto está prohibido por ley en algunas ocasiones se ha querido decir que es simplemente antiético pero no es prohibido por la ley de compras y contrataciones del Estado y Victoria Jeb no ha sido procesado no ha sido investigado no ha sido él simplemente él dijo si me demuestran yo renuncio se le demostró y no renunció ni el PRM hizo nada ni el gobierno hizo nada ni la procuraduría hizo nada el único caso que por lo menos es una victoria en cierto modo porque nunca los partidos anteriores sometieron a un funcionario a un empleado público de su gobierno que es el único caso es el de la operación 3 el de la lotería nacional en otra información el ministro de salud pública de la República Dominicana el doctor Daniel Rivera ha restado importancia a la alerta de viajes que se ha hecho desde Estados Unidos hacia República Dominicana ante la alta criminalidad y asaltos y agresiones sexuales así como el incremento de casos de COVID-19 es lo que ha dicho el ministro de la de salud pública que además informó que están a la espera de que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de enmienda del contrato de la farmacéutica Pfizer propuesto por la presidenta de la comisión de salud Liz más bien Lía Díaz veamos en Estados Unidos recuerden que ha ido subiendo y bajando y va a depender observen bien del número de casos recuerden que el día del pasado cuando llegamos a tener menos de 100 casos pusieron alerta 1 y luego que se sube pues suben a 2 es una vertencia ellos dicen simplemente textualmente le recomendamos tomar las medidas de lugar de esta vertencia nosotros lo que esperamos que esta alerta 3 más la vacunación y todo lo demás la gente sepa que tenemos que seguir tomando las mismas medidas la misma forma de usar mascarilla el distanciamiento en esa forma que nosotros creemos que debemos seguir cuidando pero si todo el mundo se vacuna pues nosotros tendríamos mejor control Estados Unidos tiene las mismas medidas que nosotros también es igual en casi todos los países actualmente bueno ahí está realmente hay una criminalidad alta en la República Dominicana pero en Estados Unidos suceden cosas aún mayores y peores y que pueden en un solo caso pueden y como ha pasado lamentablemente puede haber decenas de muertos cosa que en la República Dominicana no hemos llegado pero ojalá en vez de restar la importancia al doctor Rivera deberíamos actuar un poco más pero si es cierto que para Estados Unidos lo único perfecto que hay es esa nación que inclusive se hacen llamar como se llama un continente Estados Unidos se hace llamar América y así ha infundado esto América pero Estados Unidos es Estados Unidos entonces para Estados Unidos hay hay dictadores malos pero hay dictadores buenos hay terroristas muy malos condenados a muerte pero hay terroristas que no son tan malos entonces realmente lo que dice Estados Unidos no no es ley batuta y constitución muchas de las cosas que dice Estados Unidos inclusive son mentiras muchas son simplemente por sus propios intereses y lamentablemente nadie casi nadie se atreve a decir esto de Estados Unidos pero es una realidad en este caso tienen cierta razón hay una alta criminalidad en el país y esto no se lo despinta nadie al estado actual al gobierno actual pero hay muchos lugares en Estados Unidos que usted no puede pisar una coalición de organizaciones no gubernamentales depositaron una instancia ante el Ministerio de Salud Pública solicitando la realización de una exhaustiva investigación que se realice por medio de médicos para establecer la magnitud del daño a la salud por las barcazas que se encuentran en el río Osama unas barcazas generadoras eléctricas que según abogados según algunos ambientalistas dicen que estas barcazas emiten más contaminación que otras generadoras ya tradicionales veamos este depósito es a los fines de que hagan una investigación minuciosa de esos daños que se está provocando a la salud de las personas en el entorno de las plantas de Sibol de manera concreta INSA PROMA PADME y las demás instituciones estamos peticionando exigiendo demandando del Ministerio de Salud Pública realizar la investigación pertinente que establezca los niveles de daños que están provocando que están recibiendo los moradores de Calero Villa Francisca y todas esas comunidades aledañas a donde están estacionadas estas plantas de generación de energía los daños pulmonares las afectaciones desde el punto de vista cardiovascular las afecciones a la piel la intensificación del asma y los daños frutos de las vibraciones en el sistema nervioso central bien ahí está se ha hecho en los últimos días se ha intensificado esta lucha para tratar de sacar las dos barcazas que están en el río Osama y que aseguran afectan no solo obviamente al embalse no solo al río sino también a la salud de todas las comunidades que se encuentran alrededor del mismo y ha subido la circulación de la subvariante VA1 de Omicron en República Dominicana las autoridades esperan una secuenciación de otras muestras para poder determinar exactamente y esta cepa a la que se atribuye el actual contagio el aumento de contagios que hay en nuestro país veamos positividad semanal por provincias hay provincias donde tenemos el ceibo o Montecristi donde tenemos una positividad de esa semana más alta que en el resto pero ustedes pueden ver por ejemplo el distrito nacional es un 19 Santo Domingo 13 San José de Ocoa 8 y así Monteplata 3% bien ahí está lo que ha informado estas personas según el laboratorio nacional del doctor de Filló que arrojan que en el país circula la misma el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe afirma que va a continuar modificando el almuerzo y el desayuno escolar el director de esta institución el INAVIE Víctor Castro informó que se va a seguir modificando el mismo el desayuno y el almuerzo escolar con el objetivo de mejorar la calidad alimentaria de los estudiantes esto dijo al ser abordado por la prensa que sostuvo que van a variar el menú en caso de que haya algún producto beneficioso en alguna región del territorio nacional para suministrarlo de acuerdo a la misma vamos a escuchar al director del INAVIE se producen en diferentes regiones se han incorporado a los menús de los estudiantes siempre y cuando tengan los nutrientes que demanda el niño para su crecimiento para mejorar su calidad de vida entonces cada producto que haya en una región si es necesario incorporarlo entonces eso va a ser que variemos el menú entonces estamos flexibles vamos a variar todo lo que sea para beneficio de la nutrición de los niños bueno el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil que como decía ahorita hace un momentito ha tenido inconvenientes pues el ex director fue destituido hubo un escándalo de irregularidades el mismo no ha sido investigado no se ha determinado nada no se ha hecho absolutamente nada el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil continúa con ciertos escándalos y ciertos inconvenientes tanto en pagos tanto en la calidad del desayuno y almuerzo escolar a la vez con el suministro del mismo y otros puntos que han sido parte del escollo del Ministerio de Educación en la República Dominicana obviamente esta variación se debe a los escándalos de que casi no se ha suministrado un desayuno y almuerzo escolar con los nutrientes específicos y correctos para poder mantener a los estudiantes las tantas horas que amerita el sistema tomando clases con un desayuno y un almuerzo escolar en ocasiones completamente débil que no no podría ser no debería ser el suministrado a los estudiantes sin embargo está aparte de que se han hecho estas declaraciones se ha solicitado se ha emitido imágenes donde se demuestra que es inconsistente también el pago el suministro y un desayuno y almuerzo escolar con pocos nutrientes a pesar de todo esto no se había hecho nada en este momento se anuncia que se va a variar esto es importante un poco tarde pero es importante vamos a hacer una brevísima pausa a continuación hablamos de otras informaciones nacionales e internacionales estamos en vivo aquí en noticias al punto por luna tv canal 53 quédense con nosotros regresamos en breve y